Representa ese diálogo igualitario en el cual podemos construir a partir de los argumentos y nos viene ahorita una etapa también importante que es dialogar sobre estos puntos particulares y pues el ministerio encabeza en el gobierno del presidente Petro, de la nueva ministra, nosotros trabajaremos de manera articulada para que podamos discutir cada uno de estos puntos y poder llegar a los acuerdos para, como usted lo ha mencionado, poder hacer que la educación en Colombia cada vez sea mejor. Eso es uno de los derroteros, nosotros soñamos también desde el ministerio como parte del Plan Nacional de Desarrollo que las líneas de acción como son hacer de la escuela el epicentro de transformación social y cultural del país sea una realidad y eso involucra todos los actores como usted lo ha mencionado y un actor importante por supuesto es el magisterio. La dignificación de la profesión docente es una de las líneas que está en el Plan Nacional de Desarrollo y que queremos desarrollar con toda plenitud para que sea una realidad en el corto, mediano y largo plazo.